Se busca, se busca rival para FUTDRAFT Se busca, se busca, se busca Ay chicos, no sabía que estaban ahí Perdón, disculpen, es que estoy buscando rival para FUTDRAFT Ya que nadie puede ganar a Papietson Nadie en la vida me gana en FUTDRAFT Y quiero un rival, por eso estoy buscando, ayúdeme Se busca rival, se busca, se busca Yo, 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 yo ¿Tú qué? Yo puedo ser rival Brother, estoy buscando rival en FUTDRAFT, no estoy buscando payasos Ah, mamoncita, mija Por favor Papietson, dame una oportunidad La última oportunidad ¿Cómo que una oportunidad? Tú ya me has fallado Por eso hemos terminado ¿O, oportunidad de qué estás diciendo? Ah, del juego, de FUTDRAFT Sí, eso no es, ya te he malvido Ya te he superado, ya Ya he conseguido otro que realmente me ha ¿Qué, qué, 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 qué? Brother, por favor, esas cosas aquí no Se busca Ramirín, suplica todo lo que quieras Pero Papietson ya no te va a dar chances Ya te he ganado muchas veces, así que Quiero un rival digno, un rival de verdad Papietson, por favor, dame una oportunidad Ya está Pon todas las condiciones que tú quieras ¿Todas las condiciones que yo quiera? Sí, así, para que me des otra oportunidad, por favor Ya La primera condición es ¿Qué Papietson va a elegir tres de tus sobres? Tres de los sobres, de los que yo quiera Si en un sobre te sale Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé Y te sale un jugador con 60 de media Ya, ya Ahí puedo decir Elijo mi primer sobre, yo lo quiero, quiero elegir un jugador ¿Me entiendes? Te entiendo, te entiendo No voy a ser tan malo Tú también vas a elegir Lo mismo Tres de mis sobres Ya, ya Los sobres que tú quieras En el momento que tú quieras dices Aquí quiero elegir un jugador ¿Estás de acuerdo? Ya, estoy de acuerdo Sé que te voy a ganar Ya practiqué Papietson, así que estoy muy confiado en ganarte Parce, cada vez que vienes al food draft me dices eso Y cada vez que dices eso, al final te vas llorando porque pierdes Eso es verdad Así que sin nada más que decir, cracks Vamos con este épico duelo de food draft Entre Papietson versus Ramirín Ya, ya Crax, vamos a empezar escogiendo la alineación A ver, a ver, a ver Ay, mira, mira Oye, no, pero ya, ya se empezó bien Yo no voy a escoger Ay, aunque mira esto Esto igual está hermoso, eh Pero, 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 pero Ese me gusta más Así que escojo el 4-3-3 Bueno, vamos a escoger mi capitán Y tú ya desde aquí puedes empezar Si quieres, elijo Desde aquí puedes empezar O puedes guardarte para más adelante Depende de vos Ya, capitán Yo quiero que elijas a Entonces es, eh, eh Tú tomas el mando Ya, ya agotaste un sobre Ya, ya, sí Solo te quedan dos más Dos a poner ya Pero es que no puedo Yo sé que vas a elegir de capitán a Pelé Sí, sí, sí Hubiera elegido a Pelé Pero te lo voy a, te lo voy a elegir A uno que, la verdad Bueno, es conocido Pero uno malo, uno malo A este Oye, el Zabal Sí Ya no pasa nada ¡Joder! Bueno, ahora vamos a escoger delantero, cracks Atención, 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 atención Delantero, delantero No, 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 elijo Vos elegí Qué feas cartas Qué feas cartas, miren Voy a escoger a Borja Iglesias A ver, a ver Qué cartas salen ¡Ay! Mira el último No lo puedo creer Ya, hay un ícono No, no ¿No? No, no, elegir, elegir Y ese que va a aparecer más allá Perfecto, elijo a Best Vamos ahora por un medio centro A ver, medio centro, medio centro Uy, oye Está saliendo pura española Ya hay un español Oliver Torres Puede ser Pero es que la media es baja Eso me está complicando muchísimo Así que Voy a arriesgar ¿A quién? No, no Me voy por Premier ¿Gundogan? Me voy por Premier Gundogan Vamos, vamos ahora por otro Mediocampista Bien, ya ¡Ay! No puedo creerlo ¿O era que me vaya por Liga Española? Era Pero igual tienes oportunidad Solamente a ser el G1 Puede ser, puede ser Pero también hay Premier Noble Sí, sí, sí Mira, 89 Tiene la misma media Casi, casi que moda Así que me voy por Noble Vamos, vamos, vamos Siguiente jugador Mediocampista Bien, bien, bien No puedo creerlo Vamos a rearmar el equipo Vamos a irnos por Premier Ahora ¿A quién? ¿A Tiago o a Henderson? Tiago puede dar muy buena media Con los españoles de arriba Pero voy por Henderson Vámonos ahora por el lateral izquierdo Premier No No va a salir ninguno Bueno, bueno No hay Premier, amigos Pero me voy a ir por ¿Por quién? El que tiene mejor media A ver Por Pedraza Vámonos por mi lateral derecho Later Oye, brother Ya, al menos aquí hay No la puedo creer Hay un Premier Bueno, dos Premiers Arons y Kiko Femenía Mira ¿Quién es un ex, bro? Eso es verdad Vámonos ahora por el defensor central Uff Ahí tienes un Premier Pero la media Mirate, brother Ya Ahí igual hay otro Premier Si, me voy por Kane Por favor, que le salgan malas cartas Vamos, vamos, vamos Liga Española Ibas a... Ya Es que a ver Ya, ya estoy confundido, brother Este Dicu No sé de dónde sea De su equipo Skriniar Liga Española La Croix ¿A qué va a escoger? Eh, me voy por... ¿Por quién? ¿Media? Media yo creo, sí O... Es que no sé, brother Ya, ya, ya estoy perdido Me voy por Militao Bueno, ahora vámonos por un portero Malísimo Primo, qué feos porteros De verdad que me han tocado Mira, McGregor puede ser No sé en dónde juega Es escocés Pero creo que juega en el Rangers De no sé qué Ahí tienes a Trapp También, López Uff Cuando le ves no te aloques Voy a escoger a López No sé a quién más Vamos, vamos Primer suplente A ver Todavía tengo dos oportunidades todavía Para elegir Tienes dos rechazos Voy a escoger a... A Ramsdale Portero de la Asda De la Premier Así que escojo a este crack Vamos, siguiente, siguiente, siguiente 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 A ver, Premier No hay Premier Con un D escogería Porque es de la Liga Española Digamos Ya, no hay de otra A ver, vamos Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente No, no ¿Qué ha pasado, Papi? Las peores Me han tocado los peores, cracks Joe Gómez de Liverpool O el Cuti Romero del Tottenham Me voy por Gómez de Liverpool Vamos, siguiente, siguiente No me... Es que no, de verdad No la puedo creer Esto es increíble Aquí ya hay un ganador Esto ya es increíble, crack Aquí ya se siente el ganador Voy a escoger a ese ¿Quién es él? Vamos, vamos, vamos Siguiente, siguiente No la puedo creer ¿A quién vas a escoger? Dime a quién vas a escoger Yo creo que a Bowen O a Rice Rice por la media me gusta 89 Premier League Vamos Bueno, bueno Ramirín aún tiene dos puntos Y no está escogiendo a nadie todavía Sí, a ver Di María Es que... Adama ¿Y a quién vas a escoger? Primero dime a quién quisieras escoger Por mi tridente de Liga Española Me voy a escoger a Ferran Torres Porque mi tridente va a ser en Liga Española Ya, espera, espera, espera ¿Cómo que espera? Aquí yo me meto ¿Por qué? Porque yo quiero que escojas a Angelito Di María Pero no va a dar Angelito Di María te estoy diciendo Es tu segundo sobre Sí, mi segundo sobre Y falta un sobre más que puedes escoger Así que Angelito Di María Amigos míos En vez que escoja a Ferran Me he hecho escoger a Di María Pero ya ni modo Abro mi otro sobre de suplente Eso sí es The Gunsters The Gunsters Vamos, 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 vamos Ay, qué malos sobres, chicos Ah, 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 ah No sé Escoja Bruno Ferran Yo me opongo Ya escogido Qué mentira Yo me opongo Pero ya he escogido Él es un tramposo Ya he escogido sin querer Así, pum, directo le he pinchado Qué tramposo es él Pero pum, le he pinchado directo Pues ya, 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 ya Ya estaba Tienes, mira, cinco sobres más para decir en uno Yo me opongo Eh, esto es trampa Esto es trampa Vamos, vamos, vamos A ver, siguiente sobre Ya ¿Te opones? Sí, yo me opongo Aquí no opongo Quiero que a Tananane A ese Sí, a ese Es tu último Ya no tienes más Ya no tengo más Sí, a ese Ah, adiós A Gio Vizzo Que lo rechazó Ya, me has elegido tres jugadores A Tananane Me has elegido a Di María Y has elegido aquí Aquí, a extrema izquierda Ajá Mira, ahí va a estar Pelé Se lo has escogido a Oyarzabal Lo mismo Pero más barato Vamos, vamos Últimos cuatro sobres Y Ay, más bien Ay, ay, ay Bueno, bueno, bueno Más bien No está saliendo bueno Ahí tienes a Baile Baile que es de la Premier Pero después no hay más Digamos Liga Española Ahí tienes Este por media me puede servir Así que Me voy por este Por media Por el francés De los Rennes Creo que es Ya Vamos Siguiente sobre, señores Ya no puedes descartar nada No me lo creo En serio No me lo creo, bro Buena ¿Y ahora? ¿A quién? Por media Eligiría a Sabanier No, es media Ah, 93 Gracias por se me da cuenta Gracias, brother Chale, ya la cagué, ¿verdad? Vamos Penúltimo sobre No puedo creerlo Ya, ya Ya Rashford no está mal No está mal Como extremo izquierdo Lo puedes jugar Marcus Rashford Muy bien Ahora me hace falta Un delantero centro El último El último Y que sea un delantero centro Te lo pido, Fudraff Dame un delan Ay, brother No la puedo creer Tienes mala suerte En el amor En Fudraff De verdad que Es un día malo A ver, ahí pueden ver Que valoración tengo 86 Química 89 Tengo que mejorar todo eso Voy a llevar a Joe Gómez En reemplazo de ¿De quién? De Militao Ya 95 de media, muy bien Ay, no puedo creer Voy a sacar a mi portero Y voy a meter ahí A Ramsdale 100 de química Ya hicimos la química, cracks Oye, que Mentira Solo falta mejorar Bruno Fernández Solo falta mejorar La valoración Aunque va a ser muy difícil No sé cómo tengo 100 de química Si tengo mirada Laterales de la liga española Sí Pero bueno A ver, a ver Mejorando la No, es que 86 de valoración Ya sé cómo puedo mejorar La valoración ¿Cómo? Voy a llevar A los que tienen mejor media Aquí Ubicas, ¿no? A ver Ahí está ese, brother 86 tienes todavía Va a ir el de 90 Por acá Es 89 por acá Mi más curracho 87 de valoración Cierto Vale, ya Algo Aquí, aquí Algo Algo hemos mejorado Sí, este va a ir por acá Y María por acá Y... A ver Ahí 87 Dudo mucho Que se pueda mejorar eso No, ni merga Bueno amigos No puedo hacer nada más Para aumentar la valoración Me voy a quedar con un Con un total de 187 Así que vamos a ir por el DT Y espero que me toque uno Es que no sé si decir Premier o League Español Tengo jugadores de todo lado Puedes coger Mmm... Un Steven Gerard Me gusta mucho ¿Te gusta él? Me gusta mucho Como entreno Como entreno Y atentos chicos Mi valoración La valoración de papietos En el fútbol A veces de 187 Una valoración malísima Pero vamos a ver Si lo puedes superar Ay, qué fácil Bueno chicos Ahora es mi turno De elegir mi formación A ver, vamos a ver Qué formación hay A ver ¿Cuál quieres? No mames, brother Mira ¿Qué fue de formaciones? Miren 4, 3, 1, 2 ¿Qué es eso? Vamos a ver Eliga No sé Tú tienes que elegir Una sí o sí, brother No hay 4, 3, 3 Que nos gusta A ver Este creo que voy a elegir Este un poquito Me gusta Puede salir Kylian Mbappé Y también Cristiano Ronaldo Como delantero centros Eso sí Y te los puedo descartar también Bueno, bueno chicos Ahora tengo que elegir mi ¡Ay! Solo puedes Descartar a uno Sí, pero no No descarta ni uno ¿A ninguno? Ninguno, dale ¿En serio? Ajá ¿En serio, papi? De verdad, papi ¿De verdad, papi? De verdad Ya, entonces yo elijo A este veterano Digo, a este Carta legendaria A Gullit A Gullit Descarto, descarto, descarto Descarto ¿O no? Oye, apruebanos Espera, espera, espera Ya, yo te lo No mames, brother Maravillosa Jugada Vos igual Te me has hecho De Lewandowski Pero yo no te he quitado De la mano Pero yo Me he equivocado Mi dedo se me... Brother, no seas mal... Ya, 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 ya Ya, ya, ya Elige los demás Se mamó Bueno, bueno, chicos Ahora si van por... Vale Descartame aquí No, aquí el karma Te va a llegar fuerte Vas a ver ya Escoge, escoge uno Ay, a ver Vamos por Richarlison Premier League, vale Bueno, bueno Vamos por el otro A ver No la puedo creer Vale, tranquilos 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 que de momento No estamos descartando nada Está bien todo Bueno, bueno, chicos Aquí voy a escoger Que tiene más media Me voy por Negredo Ahora si van por medio centro Medio centro Ay, ay, ay Para, 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 para Ya, no voy a decir No voy a... No descarto aquí nada Es que tienes dos premios Descarto uno Si, si escoge el otro igual Ya, entonces me voy por... Brunito Fernández Vamos por el otro medio centro A ver Ay, aquí, aquí, aquí Es que tiene... Ay, ay, ay Pero a ver, dime Tienes dos Tienes... Tienes tres premios De Brian Eriksen Y Canteo O sea... Ya, brother A ver ¿A quién vas a descartar? Ya sé Si vas a descartar Yo sé que vas a hacer Va a ser Kevin y Brian Ah, no, pues No puedo descartar a uno Yo tengo que escogértelo uno ¡Qué tonto soy! ¡Ah! ¡Claro! Tengo que escoger a uno Sí, sí, sí Me estoy tonteando Hace rato si era que haga eso Con el... Con el... Con Bruno Fernández Y ahora aquí voy a escoger Sí, escojo sí o sí A Sabitzer No, no seas así Liga Alemana No seas así Vamos Ahora sí vamos por Mediocentro Defensivo No la puedo creer Eh... Ya dime, ¿Vas a hacer o yo voy a escoger? Espera, espera Ahí tenemos a Henderson Eh... Es que no sé Hay dos premios Hay un ícono Al ícono A ver, dime Es que es alemán Sí, pero tú sabes que Carta legendaria Y entonces... No, no No, no, no No, no, no Me espera los suplentes Y allá vamos por ícono Dale, dale, dale Vamos por Defensa Central Vale, vale, vale No la puedo creer ¿Vos a quién vas a escoger aquí? No, aquí no Aquí no me meto Todo tranquilo Todo bien Manito, manito A ver, entonces elegimos A Conde O a Tomiyasu Mmm, puede ser Tomiyasu ya que juega en el Arsenal Es de la Premier Así que me elijo a este Ahora sí vamos por el otro Defensa Central Con la T Yo puedo escoger otro, ¿no? Exacto Ahí tenemos a Delike O también a Sánchez Hay dos Tú tienes dos premios Sí ¿Qué va a ser? ¿Te metes o no te metes? No, 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 no Entonces yo escojo a Con la T Vamos por lateral derecho A ver Vale, 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 vale No me meto aquí para nada Escoge a uno A ver, una de la Premier Aquí no Esta es... Taverner puede ser O el Daljoni Taverner va a ser Dale, dale, dale Bueno, vamos por lateral izquierdo A ver Qué feo Vale, vale Ni un Premier Ni un Premier Me encanta Bueno, ni modo, chicos Vamos a escoger el que tiene más media Vamos por Pedraza Por favor, porterito Porterito Vale Aquí, aquí No, por favor Me meto Escuchame, escuchame No, 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 no A ver, a ver A ver, a ver Por favor ¿Te vas a meter aquí? No seas así, por favor Mira, es que esta suertura Ha tocado tres Premiers Big Four Allison Y De Gea Por favor No me digas que Andanovic Inter de la Liga Italiana Descompagina con todos Puede ser, sí Puede ser, no Puede ser, sí Vamos por suplentes A ver Bien, bien Ni un Premier Miércoles Ni un Premier Ya Yo me voy por media Ya ha tocado bien Ter Stegen ahí Así que elegimos a San Ter Stegen Vamos por el otro suplente Por favor ¡Ay! ¡Walker! ¡Ay! ¡Walker! ¿Te metes o no? ¿O vas a esperar a que me salga un Cristiano? Quiero esperar que te duela Espero, espero, brother Así que escogemos a Walker Vamos por el siguiente, por favor ¡No! ¿Te metes o no? No, tampoco ¿Seguro? No me meto, no me meto Mira aquí, mira este Gómez tiene 95 No, para nada Es que ya tienes dos laterales derechas Solo vas a usar a uno ¿Más a Walker o Alexander Arnold? Ya me voy por Alexander Arnold Vamos Vamos por el siguiente A ver ¡Huminson! Ya Ya les dije chicos Aquí ya está el ganador A ver No, no ¿Te metes? No, no ¿No todavía? No ¿Seguro? Todavía, todavía Todavía Así que escogemos a Huminson Sigo esperando Bueno, vamos por el siguiente A ver ¡Ay! No, te atacó bien Mira Tiago, Sancho, Rashford Tres Premiers, brother Puta si tienes suerte Bueno, bueno Aquí vamos a escoger A ver A Sancho O a Thiago Yo me voy por Thiago Alcántara Perfecto Xavi Hernández O Thiago Estamos hablando de España, ¿no? Thiago, magia Vamos por el siguiente A ver aquí Nada puedo creer Ni un Premier, ¿no? Ni un Premier Ni un Premier Así que yo me voy por Por media Por media A Juste Vamos por el último Que es suplentes A ver Perfecto, perfecto Nada puedo creer Vamos Yo me escogería Aquí a que si Que si Por la media Así que si Elijo a que si Ahora si vamos por reserva Yo sé que aquí me va a salir Ya Uff Esteli Uff Pero no me serviría Porque no tengo un extremo derecho Tampoco me meto aquí Porque si no tienes extremos Ni Greylich te serviría Si, pero Por media, ¿no? Si, por media me voy a Yo me voy por ese Por Greylich Bueno, bueno A ver aquí ¿A quién escogemos? No, no sé No, ya me voy por un extremo izquierdo No tengo a un extremo izquierdo Así que yo escogemos Bueno, yo escojo a Junior Firpo Perfecto, perfecto Así que elegimos ese Tenías a Reguilón ahí Con mejor media Igual el lateral izquierdo De la Premier League Pero Ya ni modo, brother Por un demonio Lo que faltaba Bueno, bueno Van por el siguiente A ver Ay Y me hace falta a mí Un sobre me hace falta Si Así que yo escojo A ver uno que tenga Si, yo me voy por media Aquí, por media Vamos a Enkungu Ok, ok Aquí vamos Aquí no me meto yo para nada No me puedo creer Escoge a quien sea Si, a quien sea A ver uno que esté en la Premier Este, ¿no? Ya Escoge ese Si, no Me voy por media Media, perfecto Y quiero ver Cuán sobres te quedan A ver, uno El último No, tengo que De aquí escoger uno Si o si Ojalá toque puro cracks Para que lo escoja yo Dale Vamos por el último Por favor No, por favor Por favor Por favor He perdido mis sobres He perdido mi chance ¿A quien escoges? Te voy a escoger Me queda escoger No, si o si Si Eh, ¿para qué? Si no lo vas a usar Eh, al que tiene mejor Baja, media Ah, este que En, en, en BEMBA Ni, ni modo Bueno, chicos Ya modifique mi información Lo máximo que llegué En química es 93 Ya hice de todo Es porque no te es un portero Premier, ¿no? Si, cierta persona pues No, me la escogí este No, a ver Tú me la escogí, ¿no? ¿Ves? Así es, brother Así que chicos Ya hice de todo Ya puse también Mira, a ver Lo único que Mira, aquí aumentan más dos Pero no hay lógica No había lógica No hay lógica Así que me quedo con eso Así que Vamos por Por un DT Un DT de Premier ¿Eso te puede dar química? Si Ay, no hay que pensar en eso Por favor Un Te lo pido, señorcito Te lo pido, por favor Madre mía, dale, dale, dale Escoge Padre nuestro, tú que estás Padre nuestro, tú que estás Vamos por el siguiente ¿Quién lo sea? Premier ¡Ay, ay, ay, ay! Dos Aquí vos Te podías escoger Dos Premiers Yo al chino te iba a escoger Al coreano Es que no te da química 100 tampoco Creo Hay que ver A cuánto te irá Te va a aumentar un poco ¿No ves? A ver A ver, a quién de estos dos A ver, tú dime A Bruce A Bruce Perfecto Y escoge al otro Perfecto Sabía que ibas a hacer eso Sabía que ibas a hacer eso Yo tengo valoración 186 ¿Tú? No la puedo creer Con dos puntos Te ha aumentado la química Dos puntitos Sí, dos puntos No la puedo creer Valoración 184, amigos Se busca rival Se busca rival Para el food draft Se busca, se busca Ya que nadie puede ganarme Cha Oilo Así que chicos Bueno, si ustedes conocen Un rival épico del food draft Que pueda hacerme duero Pues simplemente Llámenlo, por favor Porque de verdad Nadie me puede ganar en food draft Oh, bro Hola, brother Bro, ¿estás buscando rival Para food draft? Sí, sí, busco rival Para food draft ¿Vos de qué país eres? Yo Ajá Yo soy de Rusia, mano Oye, te parezco mucho A mi amigo ¿A quién amigo? A Ramirín Al que le gano cada vez En food draft No, a Ramirín no lo conozco Nadie a Ramirín No lo conozco No conocer yo a Ramirín ¿Tú quieres hacer un duelo De food draft conmigo? Exacto Yo sabes que me llamo ¿Qué te llamas? Benito Camela Benito Camela ¿Tu apellido es Camela? Camela, exacto Benito Camela Un clásico ¿Qué chiste está pedido? Tu nombre ¿Ya? ¿Hacemos un duelo en food draft? Ya ¿Todo bien, bro? Pero es que te parece, mi amigo A Ramirín ¿A quién, bro? ¿Zamirín lo conoces? No, bro Yo no conocer a nadie Yo sé La verdad yo ser de Estados Unidos Americano Americano, mano Ya, 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 crack Cracks, ya saben Si quieren que haga un duelo Con Benito Camela Dejen su like ahora mismo Para que el próximo video Haya un duelo de food draft ¡Obio, Bobby! Y bueno, mis amigos Hasta acá este video Recuerden que pueden suscribirse El canal de Ramirín Que está aquí abajo En la descripción Donde pueden encontrar más gameplays Como este Modos carrera Bromas que me hace, etc Y ya saben, cracks Dejen su hermoso like ahora mismo También suscríbanse a mi canal Para que traigamos un duelo Con Benito ¿Cómo era? Benito Camela Benito Camela Y bueno Exacto ¿Ya venís a Bacidonza? ¿No has visto, mi amigo? Ah, vi, estaba llorando Estaba corriendo Sí, corriendo Sí, estaba corriendo Mamar Ya Oye, pero ven Benito Camela, güey ¿Cómo? Pero Benito Camela, pues ¿No era tu nombre? No, Benito ¿Qué? Tocámelo Blav, tío Vengo con Edson ¿Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos? Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson